Esa Navidad, el diablo lloró Tic-tac, tic-tac, paso mi reloj Esos besos se quedaron en la habitación Una cicatriz dividió mi corazón Pensando en ella, una chelcina Quiero una llamada que no esté borracha Empezamos a express, una noche ese Equipo, la vez es que marchaste en ese tren Cuántas noches preguntando qué será de ti Si otro te hará feliz No me gusta solo tu forma de dormir Me gusta cuando me hacía feliz La mala decisión es me dejarte Pero te quería y me fallaste Te fuiste con el humo de mi cama Te veo y jugamos a lo ignorante Hice tu condena para siempre Pero tú sabías que me mientes Ni siquiera se hace el de frente Esperaba que era diferente Solo me quedan recuerdos Quiero una llamada que no esté borracha Empezamos a express, una noche ese Equipo, la vez es que marchaste en ese tren Esa Navidad, es la Mallorca De esta noche en el Snubes De esta noche en el cuantículo Cato Vene, una chelcina